Maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon las instalaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para rechazar el censo que está realizando dicha dependencia. En entrevista a la representante del sector Ciudad, María del Carmen López Vázquez, señaló que el INEGI está realizando un censo en las escuelas para saber cuántos maestros y alumnos hay y así avalar la reforma educativa. Estamos manifestando nuestro repudio al INEGI por ser, prestarse esta institución pues a los planes del gobierno federal de solamente seguir engañando al pueblo de México de que la reforma educativa está avanzando, se está aplicando. Para nosotros es una farsa, es una simulación porque en el caso específico de Oaxaca y así como de muchos otros estados de la República hemos anunciado como maestros que pertenecemos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que no permitiremos que se impongan las reformas. Esta información de cuántos maestros somos, cuántos estudiantes tenemos, en qué condiciones están nuestras escuelas, se rinde anualmente hasta dos veces por año al Instituto de Educación Pública a través de los directores de las escuelas. Entonces por eso es que sostenemos que es una farsa, es solamente una forma de justificar el derroche, el despilfarro del presupuesto público que debiera destinarse a otros rubros de mayor necesidad para la población. Por otra parte, y ante la problemática con la sección 59, María del Carmen detalló que están recuperando las escuelas de una manera pacífica y a través del diálogo y no acosando a los padres de familia. La representante del sector argumentó que a pesar de que hayan regresado a las aulas, su lucha sigue y volverán a la Ciudad de México, si es necesario, para manifestarse en contra de la reforma educativa. En muchos puntos la comisión tripartita que se ha encargado de esto está trabajando, está dialogando con los padres de familia y hoy tenemos ejemplos como el de Vista Hermosa, el de la secundaria técnica de Vista Hermosa, la escuela donde precisamente elabora Joaquín Echeverría, el dirigente de la escuria 59, donde los padres de familia hoy piden el regreso de los maestros de la 22, porque saben bien que estos escurios representan también a la reforma y saben que los maestros de la 22 no estamos aceptando la reforma y que estamos defendiendo el derecho a educación pública de todos los niños y jóvenes del país. El acoso nunca ha sido una forma de actuar del magisterio de la sección 22, habría que ver quién está diciendo eso. Algunos se han dicho ser padres de familia cuando a veces no son ni padres de familia de las escuelas, son activistas del priismo que andan pues incrustándose en las escuelas. Con imágenes de Oswaldo Mijango se informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. Oswaldo Mijango se informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.